El corazón en donde no debía, no vi las señales de que me encontrabía Fui yo, el que se ilusionó, el que no funcionó Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía ¿Por qué no tengo corazón así, así como el que te dieron a ti? Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Yo quería un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estás viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, la que sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo corazón así, así como el que te dieron a ti? Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, la que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, la que sí me estoy muriendo No soy como tú, la que sí me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, la que sí me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Fui el corazón en donde no debí, ah, no vi las señales de que me he encontrado ya Fui yo el que se ilusionó, yo que no funcionó, yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas, que la culpa es mía. ¿Por qué no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti? Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste pa' ti. Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste pa' ti. Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos, que no me duele el alma cuando me estés viviendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo. ¿Por qué no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti? Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste pa' ti. Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste pa' ti. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo. Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo. Yo no, yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste para ti Yo quería un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste para ti Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, la que sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste para ti Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste para ti Quisiera ser como tú, por eso lo rompiste para ti Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, por eso lo rompiste para ti Pero no soy como tú, la que sí me estoy muriendo No soy como tú, la que sí me estoy muriendo No soy como tú, la que sí me estoy muriendo No soy el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontré aquí Fui yo, el que se ilusionó Y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó mi es frágil Por eso lo rompiste pa' ti Y yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mi es frágil Por eso lo rompiste pa' ti Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, la que sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mi es frágil Por eso lo rompiste pa' ti Y yo queriendo un corazón así Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mi es frágil Por eso lo rompiste pa' ti Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú, la que sí me... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y me estoy muriendo. Gracias. Y me estoy muriendo. Gracias. Y me estoy muriendo. 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 You know what you are to me You know what you are to me You know what you are to me You know what you are to me